hola amigos soy gabriel pinto de show pro sports hoy rumbo hacia santiago de veragua encontrarnos con tu amigo roberto tito es brúa él nos estará dando algunos tips referente al uso correcto de los implementos deportivos de béisbol así que no te lo pierdas sígueme por las redes sociales arroba show pro sport ahí encontrarás vídeos de cómo nos fue con tito como nos fue con esta experiencia con sus prospectos así que no te lo pierdas bye chao